¡Hola mis amigos y amigas de Legion Gamer! Tiempo de no jugar Borderlands The Hudson Collection Vamos al siguiente lugar 2K Australia Gearbox Armature Nos quedamos en Concordia Seguramente en donde está el taberná de mamá Gracias ¡Gracias! 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 No hay nada por aquí Vamos a ver Vamos a ver Ay, ¿quién? ¿Qué rayos deja dinero ahí amigos? ¿Quién deja ahí dinero? Ciudadano Vamos en concordia Municiones Concordia Gracias por la plata En esta ocasión es de Un recuerdo de quien era la versión Ningún trabajo No le dé balo por aquí, solo unas balas Lleno, lleno, lleno Lleno, lleno Habla con Roland ¿Quién es Roland? ¿Quién es? 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 Vamos a ver que está Ah, you don't look okay, eh? Moxie Moxie Ahora con Moxie Moxie Ahora con la lina de Moxie Hello again Moxie Jack sent me Hey Athena Haven't seen you since all that business with Knox Looking good So Jack sent you huh Must have bothered him something awful No worries though It's all in the past What does he need? The dull soldiers took down Helios' defenses with the jamming signal We need to find that signal and shut it down You wanna find the signal? Then you gotta put transmitters on the echo towers around town Get up high Simple triangulation They'll find the source then you can shut it down Thing is I don't have any transmitters here But that's fixable First I need you to pick up some moonstones mistakenly confiscated by the customs claptrap Head over there and I'll update your equipment Trust me It'll make sense Boy Can I get a bloody refill? What are you doing? You work here What? Nah I just look like a guy I'm too tight I'm in all the streets Right Two minutes then you're off your break Consigue los opanos Consigue los opanos Consigue los opanos What does that mean? It wasn't dollar me Dave Need to check my auction fee The zumball Don't beep Bueno, tengo que decir, ópanos. Punto. Oh, that's right, I actually put the moonstones in the stash, not the bank. Uh, you can have the gun, the order doesn't need it. The stash, huh? That's where you can store items you want to swap between other characters. I'm not sure why you put the moonstones there. No, 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 no. porque está 40 voy a recuperar lo que gasten es a condenar a máquinas de tragamonedas taquilla de aduanas esta taquilla es un lugar donde puedes guardar objetos a los que pueden acceder todos tus personajes me dice Veamos, donde tengo que ir, para acá no, por acá, para fermer ahí, tenemos que cambiar los ovalos para los transistores. Un poco nada por aquí, nada por allá, nada por allá. No, 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 no. ¿Qué you want? I got these moonstones from Moxie. Says she's got some transmitters for collection. I'll throw them in if you take some of this other trash off my hands. No, 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 no. Sereno. Gracias. Gracias. En el mercado negro se venden mejoras permanentes para los personas que esperan, solo se aceptan palos como para ganar o palos competiciones o encontrando enemigos y conferencias. Gracias. 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 Ayúl rascanme en nada. Pára ese otro lado. Espera, espera, espera. pausa por un momento pausa por un momento hay dos torres pero como rayos subir ahí pausa por un momento 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 por un momento pausa 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 por un momento Gracias. Ya supe como pero necesito lo quitarme. Gracias. 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 This transmitter, something's not working. Let's try rebooting it. There we go. There we go. There's a tower above the mayor's office. Try getting up there. you need to get up higher. Espera, espera ¿Por qué no me da mal ya? ¿Por qué no me da mal? 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 No me da mal? ¿Por qué no me da mal? ¿Por qué no me da mal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!